Los Caballeros Gemelos del Espejo Vi a uno de ustedes en la cocina anoche robando pastel ¿Quién fue? ¡Fue ella! ¿Cuál de nosotros te gusta más? Mono Caballero ¿El mono? ¿Por qué él y no yo? Solo el elegido empuña esa espada mágica ¡Yo! ¡Solo soy su escudero! ¡Me paga bien! ¡Solo soy su escudero!